Bueno, acá estamos de vuelta. Este, después de unas idas y venidas tuve que resetear el teléfono, vaya a saber qué pasó. Estoy muy seguro que estas son cosas de Mark Zuckerberg, que debe ser pescador con mosca seca y no nos deja hablar sobre ninfas. Debe ser de uno de esos pescadores de mosca seca empedernidos y que no se ponen a pescar con ninfas estilo europeo. Pero bueno, vamos a ir contra él. ¿Cómo andan? Acá de vuelta, bueno. Vamos a esperar un toquecito. Vamos a ir acomodando la lente. Acá estamos. Ahí se ve. Perfecto. Ale Vega, ¿cómo va querido? Bueno, Santi, bueno, Claudito, todos de vuelta. Marquito Lace, ahí te veo. Bueno, muchachos, a pesar de que Mark no quiera que nosotros pesquemos con ninfa, vamos a pescar con ninfa. Bueno, como les decía, las Frenchies son estas moscas que generalmente, en la gran mayoría de los casos, yo casi todas las que he visto, es así. Lean, estoy usando la cámara frontal del teléfono. La cámara es selfie. Y, ¿qué te iba a decir? Generalmente, como les había dicho, de pluma de cola de Faisan. Básicamente, recuerden cómo era una Fisantail. Vamos a tomar unas fibritas de Faisan, de la cola, en este caso verde oliva. Bueno, con ellas vamos a hacer las colitas que van a ser de ese largo, como yo les había dicho en el otro caso. Y vamos a poner un hilito de cobre. A mí me gusta contrastar bastante, entonces uso un hilo de cobre, en este caso rojo. ¿Ven? Pero puede ser un cobre, color cobre, ¿no? O sea, un hilo de color cobre sin ningún problema. Llevamos hacia atrás un poquito las vueltas, o sea, las fibras de Faisan. Atamos el alambre. Vamos a generar una pequeña conicidad con el hilo para hacer un cuerpito, un bajo cuerpo, para que la ninfa nos quede como la otra, progresiva hacia adelante. Vamos a estar ahí. Y no nos vamos a quedar pegados. No nos vamos a quedar pegados a... Hardy, ¿cómo estás, querido? Gracias por estar, ¿eh? Desde Chile, el amigo Hardy Valeria, un gran pescador de ninfas. Entonces, no nos vamos a ir, como les decía, hasta el bithead, porque le vamos a poner algo más. Entonces, vamos a ir enroscando. Haciendo todo el cuerpito como una mosca, una Faisan Tail. Y vamos a atar ahí, al final. Cortamos. El alambre lo vamos a poner hacia el sentido contrario, cruzando. De esa manera ayuda a mantener siempre las fibras en el lugar y no se nos mete entre medio. Ahora les voy a poner el contraste para que lo vean. ¿Ven? ¿Ven esos pequeños pelitos? Esos pequeños pelitos que genera el Faisan. Es fantástico. Las moscas, las Frenchies, generalmente son... Les llaman los gringos, les dicen que son moscas brillantes. ¿Por qué? Porque siempre tienen algún material... Este, por ejemplo... Algún material así. ¿Ven? Es un Ice Dabbing. Estos Ice Dabbing generan un poquito de volumen y se ven fantásticamente. Generalmente podemos o mantener la tonalidad o cambiar completamente la tonalidad. Darle, por ejemplo, un color rosa. Esta mosca, con ese color, anda muy bien. Agarramos un poquito de este material. Es básicamente un Ice Dabbing. Lo ideal sería utilizar algún hilo que no se transparente tanto. Si lo hacen de color verde o color oliva o algo por el estilo, se disimula bastante más. Y lo que vamos a hacer es... Estaba mirando el otro día. Y ahí tenemos... Nuestra ninfa. Nuestra Frenchie. ¿Ven? Ese Dabbing que podemos agarrar nuestro amigo el Cardinador. Pero esto también se genera solo a medida que la mosca va pescando, por así decirlo. Ahí se ve un poquito mejor. Marianito, ¿cómo andás? Esa mosca es letal. Podemos recortarle los pelitos. Pero a medida que la vamos usando, esa mosca se va... Con cobre también va muy bien, Marquitos. La cabecita cobre va muy bien. Yo uso de las dos, tanto cobre como en plata. Pero cuando tenés, por ejemplo, tenés días muy nublados, esta color plata es fundamental. Porque te genera esa diferencia de brillo que te va a dar la posibilidad de pescar. Muchas veces los colores son muy importantes. Gracias, Nadir, querido. Bueno. Siguiendo con esto, vamos a atar unas soft hackle. Para una soft hackle podemos utilizar un anzuelo curvo, un anzuelo recto, un anzuelo de seca, sin ningún problema. Yo voy a utilizar unos anzuelos... Podemos utilizar... Miren... Un anzuelito... Se los voy a acercar... Un anzuelito como este... Tranquilamente... Estos son unos anzuelos sin rebaba... Y siempre tienen la punta reentrante... Fíjense... La puntita... Que va hacia arriba... Eso ayuda mucho a la clavada... Y eso ayuda mucho a que la mosca... No se... La trucha... No, 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 no... Le sea más difícil escupir la mosca. Bueno. Se me metió el perro. Pero bueno... Nosotros vamos a agarrar... Y vamos a hacer... Las off-hackle no tienen una colita... ¿Eh? Así que nosotros... Esta la vamos a hacer... Por ejemplo... Yo la voy a... Lo que voy a hacer es la voy a hacer toda... Con... Este... Material... Que habíamos utilizado para la culinaranja... Bueno... Voy a utilizar esto... Con lo cual... No tengo que después utilizar ningún alambre... Vamos a... Aprovechar... Este material... Que nos da brillo... Nos da volumen... Vamos a ir haciendo... Todo un cuerpito... Se puede hacer con Davin... Tranquilamente... Bueno... Podemos hacer el mil... ¿No? Hay mil posibilidades... De hacer una off-hackle... Podemos ponerle... Un poquito de... De plomo... ¿Eh? Para que es... Baje a penitas... Pero esta es una mosca... Que nosotros vamos a utilizar... Ahí... Por debajo... De... La película de agua... No vamos a usarla... A que se hunda demasiado... Anudamos... Vamos a cambiar de hilo... Vamos a usar... Un hilo... Color... En este caso... Si lo puedo poner... ¿Qué material es? ¿Qué material es ese anaranjado? Ese material es un... Es un flashabu... ¿Eh? Es un material... Ese material es esto... Es flashabu... Nada más que... Este... Está bobinado... En una bobina chiquitita... Lo que he hecho... Yo tengo la bobina... Maestra... Y... Lo voy pasando... A bobinas chiquitas... Y... Para poder... Para poder utilizarlo... Bien... Vamos a utilizar un hilo... 8.0... Finito... Color crema... Acá nosotros... En este lugar... Podemos acompañar... Con una pequeña... Bolita... De... Cristal... De Ice Dabin... ¿Eh? Ahí... Y ahora vamos a utilizar... ¿Eh? Perdiz húngara... O... Estos cuellitos de gallina... O perdiz criolla... ¿Eh? Estos cuellitos de gallina... Vamos a usar el cuellito de gallina... Que es más fácil de agarrar la pluma... ¿Eh? Un cuellito de gallina... De una plumita... Bien blanda... ¿Eh? Entonces... Una cosa muy particular... En la Soft Hackle... Que yo lo aprendí... Hace muchísimos años... Es que... Menos es más... ¿Qué quiere decir eso? No voy a dar 5 o 6 vueltas... O 3 o 4 vueltas... De la pluma... Alrededor... Para generar un hackle recontrapeludo... Voy a... Tratar de hacer... Un hackle de... Dos vueltas... Yo digo dos... Tenía un amigo que decía... Con media vuelta... Es suficiente... Lo cual... No... No me... No me terminaba de convencer... Sobre todo para que la mosca sea más duradera... ¿No? Entonces... Con... Dos vueltas... Anda bárbaro... ¿No? Una vuelta y peino... Otra vuelta... Y peino... Podría inclusive hasta utilizar una pluma... Apenas más larga... Si quisiera... A mí no me gusta exagerar... Con el largo... Para que no sea demasiado... Este... Demasiado tupido... ¿No? Es una mosca... Impresionista... ¿Eh? No es una mosca... Que imite algo en particular... Sino que es una mosca impresionista... Es una mosca que... Emergente... ¿Eh? Es una mosca que está ahí en la película... En... En... En ese umbral... ¿Eh? Estoy escuchando... Estoy escuchando... Estoy escuchando la radio... Muchachos... Estoy escuchando la radio... ¿Eh? Lo mismo acá... Podemos poner... Para terminar... Para terminar... Hay una pregunta... Gotita... Gotita... Gotita de V... ¿En qué rango de anzuelos... Se pueden atar las off-hackle? Y... Podés atar... Mirá... De un anzuelo curvo... De número 8... Hasta... Un 18... ¿Eh? Yo más chicas no he usado... Pero... 16 he usado... 14 he usado... 12 he usado... ¿Eh? Pero... Lo ideal por ahí es un 14... Un anzuelo 14... Este es un anzuelo 14... Un estándar para seca... ¿Eh? Eh... Cuando... Tenemos una pluma... Que no nos da la... El largo... Porque es una pluma muy... ¿Cómo se llama? Muy larga... De fibras... Tratamos de usar... Lo más cercano... A... A... A la punta de la pluma... ¿Eh? Entonces de esa manera... Vamos a obtener siempre... Fibras más cortas... ¿Eh? Pablito... Manabela... ¿Cómo andas? ¿Papá? Ahora... La diferencia... En la mosca que voy a atar... Es una... Ninfa... Es una... Una off-hackle... Que la vamos a utilizar... En emergencia... ¿Eh? Para esa emergencia rápida... Que yo les hablaba... Vamos a usar el mismo tipo de anzuelo... Y le vamos a poner un bit head... De 3 milímetros... 2 y medio... 2, 3... 2, 8... ¿Eh? 3... No más que eso... Fíjense... Que un bit head de 3 milímetros acá... En un anzuelo 14... Está... Está relativamente bien... Entonces... Lo que vamos a hacer es... No lo vamos a trabar... Ahí en el lugar... Porque... Lo vamos a utilizar... Mucho más... Adentro... Vamos a poner el hilo... Vamos a atar... Otra variante... ¿No? Para que... No siempre atemos... No siempre atemos la misma... ¿Eh? Vamos a agarrar... Le vamos a poner... Un alambrecito de cobre... ¿Se cayeron? Sí... Fíjate si me las podés juntar así... Sí... Y vamos a utilizar un poquito de... De... De Ice Diving... Vamos a poner... Tratar de poner... Bien estiradito... Esta mosca... Está muy buena... ¿Eh? Estoy usando... Un... Un Ice Diving... Este color... Verde cobre... Cubrimos el anzuelo... Hasta ahí nomás... Pasamos el alambre... Fíjense que estoy bastante lejos del ojo... Cortamos el alambre... Cortamos el alambre... Nudo... Fernando querido... Qué grande... Estuve escuchando hoy... Ahí en la entrevista... Con los españoles... No les des muchos datos a los gallegos... Vos saca la información... Pero no les des muchos datos... Ven como lo lleve para atrás el... El Bit Head... Lo lleve para atrás... Y ahí es donde... Vamos a agarrar... Otra vez... El mismo cuerito... ¿Ves? Y vamos a... Vamos a poner... Una plumita... Para hacer el hackle... Ese hacklecito... Pero... Adelante... Entonces... El Bit Head... Nos va a ayudar... A profundizar... La mosca... Y nos va a generar... Lo mismo que nos generaba... La bolita esa... De... Ice Diving... Que puse en la otra... Nos va a ayudar... A mantener... Vamos a hacer un nudito acá... Para que no se nos salte... Y nos va a abrir... De alguna manera... La pluma... Y nos va a quedar la pluma... Abierta... No nos va a quedar la pluma... Pegada... Cuando... Vaya... Eclosionando... En esa emergencia balística... Que yo les hablaba hoy... Las mismas dos vueltas... Las mismas dos vueltas... Un nudito... Un nudito... Hay otra técnica para laquear... Y para pegar... Si nosotros le pasamos laca... Al hilo... Ahí... Ahí... Entre que la tijera no corta mucho... Y que yo que veo poco... Se complica... Laqueamos... Esta mosquita... Se va a chupar... Fíjense... Cómo quedó el jaquel... Todo alrededor... Todo alrededor del bit head... Y cuando levante... Esto va a ir en el fondo... Y cuando levante... Se va a chupar... Y va a hacer eso... Como yo les hablaba hoy... Este también es un anzuelo de seca... Andrés... Y... ¿Cómo se llama? Y va a generar... El efecto de la eclosión... Del insecto... Que viene saliendo del fondo... En aguas un poco más lentas... Y no tan profundas... Puede llegar a imitar también... La eclosión de un... Mayfley... Que va emergiendo hacia la superficie... No exactamente como una pupa... Pero sí también... Como la eclosión de una... De una efímera... ¿No? También es el mismo anzuelo de seca... Que utilizamos en la otra... Es un anzuelo de seca estándar... Sin rebaba... Este... Número 14... Bien... Acá... Esta que vamos a entrar ahora... Es una pupa... Es una pupita... Una pupita de Cádiz... Que yo uso muchísimo para pescar... Con... Ahí para que... El amigo... Para Marquitos... Para Marquitos... Que decía color cobre... Un anzuelo 14 de pupa... Es un anzuelito chiquito... Y un bit head de 3 milímetros... No les hablo mucho de la manera de pescarla... De cómo tirarla... De si la pongo en un líder francés... O si la pongo en un líder de pesca al hilo... Y si la pongo en la pescadora... O la pongo en la ancla... Porque son todas cosas que vamos a ver con Fernando el miércoles... Acuérdense que... Que lo tenemos a Fer ahí... Y que... Bueno... Es la eminencia... O sea... Para qué vamos a desperdiciar... El conocimiento que tiene... Este... Hablando de algo que él... Nos va a contar... Este miércoles... ¿No? Entonces... Esta mosquita... Como es de color... La vamos a hacer de color verde... Vamos a usar hilo verde... Trabamos un poquito el... El bit head... Vamos hacia atrás... Vamos a poner... Un alambre de cobre finito también... Al tono del bit head... Vamos a usar uno color cobre... ¿No? Lo vamos a dejar bastante largo... Cosa de que inclusive... Nos ayude... Lo metemos en el anzuelo... En el ojo... Ahí de... El bit head... Y nos ayuda a trabar un poco... Esta es una mosquita que... La verdad que yo uso muchísimo... Durante... Mediados de diciembre... A mediados de enero... Donde en el limay... Sobre todo... Este... Las eclosiones de Cádiz... Son descomunales... Si uno puede... Interpretar los momentos de... Alta eclosión... Y anticiparse a eso... Puede hacer una pesca con ninfa increíble... Las ninfas... La cantidad de secas... De Cádiz que hay en superficie... En el limay... Son descomunales... O sea... Llega un punto que uno se tiene que poner un buff... O algo... Porque se te meten por la nariz... Por la boca... Por los ojos... Por todos lados... Entonces lo ideal... Es que si nosotros podemos interpretar esos momentos... O sea... Hay básicamente... Entre dos y tres... Eclosiones diarias de Cádiz en el limay... Nosotros nos anticipamos a eso... Y podemos pescar las truchas... En el momento en el que comen las Cádiz... En el limay ocurre que cuando están esas eclosiones abundantísimas... Así terriblemente grandes... Donde... Cuando hay... O hay posición de los adultos... Empezamos a ver en los remansos y en los edis... Una cantidad de Cádiz muertas... Increíble... Que tapizan el agua... En la superficie del agua... Si nosotros podemos encontrar... El momento anterior a esa eclosión... Con este tipo de mosca... Vamos a poder pescar muchísimo más... Que tirando una Cádiz en el medio de ese mundo de Cádiz... Y que tengamos la suerte... De que una trucha coma la nuestra... Y no agarre cualquiera de las que están alrededor... Por más que la nuestra sea el mismo color... Es muy complicado lograr eso... Cuando hay una eclosión... Mucho más suave... O cuando hay una eclosión compartida... Que hay mayfles... Y si hay algún otro tipo de insectos... Por ahí la pesca con Cádiz está muy buena... A poca... ¿Cómo se llama? Cuando tenemos las truchas ahí... Sobre el pelo del agua... Pero... Cuando hay esas explosiones terribles... Olvídense... No hay posibilidades... Muchas de pescar con Cádiz... Cuando las truchas... Las tienen mucho más... Fáciles de obtener... En la columna de agua... No se tienen que salir del agua... Para comerla... Acuérdense que las Cádiz tienen un vuelo muy... Pero muy errático... Terriblemente errático ese vuelo... Con lo cual es... La manera de tomar la trucha... Es haciendo un splash en superficie... En cambio... En la columna de agua... Cuando vienen derivando... Y vienen ascendiendo... En esa ascensión rápida... La trucha la toma... Sin necesidad de moverse demasiado... Se mueve lateralmente... En la columna de agua... Y va comiendo lo que la corriente... Le viene trayendo... Es mucho más... Más fácil... En este caso... Vamos a utilizar un dabbing... Fíjense... Es un dabbing de liebre... Teñido... Este... O conejo... Con un poquito de brillo... Con un poquito de ice dabbing... Lo cual nos va a dar... ¿Qué nos da el ice dabbing... Y qué nos da el alambre de cobre? El alambre de cobre... Nos va a otorgar... La segmentación del cuerpo... Pero también... Nos va a dar... Los destellos de brillo... Que genera... El insecto... En el momento de eclosión... Producto de la liberación de gases... A través de las branquias... Que están en el abdomen... Esa liberación de gases... Genera un brillo... Con el sol... Con la luz... Y que la trucha... Lo identifica muchísimo... Como un factor de vida... Entonces... Es un gatillo... La trucha... Lo ataca... Por eso... También lo ataca... Por eso... Vamos a poner... Ir poniendo... Muy poquito dabbing... Fíjense... Es la nada misma... Apenas vistiendo... El... ¿Cómo se llama? El hilo... Que en este caso... Es del mismo tono... Lo vamos poniendo... Que vaya quedando... Bien parejito... Y vamos haciendo... Un cuerpito... Levemente cónico... Levemente cónico... Hacia adelante... Que va a ir creciendo... A medida que... Vamos hacia... El virgen... Vamos a poner ahí... Un poquito más... Para generar una presión... Y ahora vamos a poner el alambre... En el sentido contrario... Para ir generando... La segmentación... Que no se pierdan las vueltas... Entre medio... Del dabbing... Porque si va hacia el mismo lado... Se pierde... Lo trabamos... Se preguntan si el bitge es de tungsteno... El bitge es de tungsteno... Es un bitge de tungsteno... De 3 milímetros... Es un anzuelo curvo... Estándar para pupas... Hay mil... Este... Yo... Si tuviera que elegir... Si tuviera que elegir... Hay muchas marcas... Pero... Dojiku... Es una marca que me gusta mucho... No sé... Me gusta mucho... Pardrich... Me gusta mucho... Hay una serie de Mustad... Que no la traen... En Argentina... Pero que está muy buena... Pero... Esto... Es un anzuelo... Fíjense... Es un anzuelo curvo... Con la punta... Levemente reentrante... Como les decía... Eso ayuda... A la penetración... Y además... Ayuda a evitar... Que la mosca se salga... Este... Fede... Querido... ¿Cómo estás? Qué bueno verte... Desde Rauwe... Fíjense... Esta mosca es letal... Esta mosca es letal... A mí me encanta... La pesco desde muchísimo tiempo... Y... Obviamente antes... En vez de tungsteno... Como no tenía tungsteno... La usaba con un bithead... Tradicional... De... 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 De latón... Y unas vueltitas... De... De... De plomo... Ahí... Tratando... Eh... Tratando de... Ayudar a frenar... El... 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 El bithead... ¿No? Los bithead... De latón... Tienen una boca hacia atrás... Un poco más grande... Entonces... Le dabas unas vueltas... Con un hilo de plomo... Muy chiquito... Muy finito... Y... Tac... Se lo metías para adentro... Y quedaba un poco más pesado... Pero el tungsteno... Nos cambió la vida... Obviamente... Bien... ¿Se pasó? Sí... Se me había caído un azuedito... Bueno... Ahora vamos a atar... Otra mosca parecida... De cuerpo extendido... Una pupa... Eh... Una pupa... Una... Digo... Una Cádiz de vida libre... También vamos a usar... Voy a usar un bithead... Más chiquito... A ver si... Este es un anzuelo... Es un bithead... De 2,8... Si lo puedo enhebrar... Lo usamos... Estos anzuelos... Lo que tienen bueno... Es que... La curvatura del anzuelo... Es perfecta... Con lo cual... Y al no tener rebaba... El bithead pasa perfecto... Es un alambre... Espectacular... Trabamos ahí... Trabamos ahí... Vamos hacia atrás... Vamos hacia atrás... Y a ver dónde lo dejé... Y a ver dónde lo dejé... Acá está... Esta mosca... Se ata con... Vernil... Vernil... O ultra chenil... Lo que vamos a utilizar es... Nada más que para hacer el cuerpo extendido... Vamos a agarrar... Ahí... Quemamos la puntita... Para que no se despeleche... Ahí está... Cortamos... 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 Lo que nos sobró... Y acá en este lugar... Vamos a agarrar... Algún... Ice Dabbing... Medio oscurito... Le vamos a dar un par de vueltas... Ahí... Y vamos a agarrar... Una plumita... Eh... También... De gallina... En este caso... Sobre todo... Porque es más fácil... De seleccionarla... Que la perdí húngara... Que es un... Un engorro... Andar sacándola... De la bolsa... Que vienen todas... Todas juntas adentro de la bolsa... ¿Qué haces Fer? ¿Cómo andás querido? Vamos a... Acá sí vamos a dar una vuelta... Nada más... Bueno... Para que vean... Que a mí también me pasa... Se me acaba de cortar... La punta de la pluma... Ahí está la vuelta completa... Cortamos... Peinamos... Hacia atrás un poquito... Y ahí tenemos... Terminada... Nuestra cádiz... Nuestra cádiz... De vida libre... Eso pesca muchachos... ¿Eh? Eso pesca... ¿Eh? La podemos hacer color verde... La podemos hacer... Color tam... ¿Eh? ¿Eh? La podemos hacer color... Algún color... Eh... Marmolado... Así... Eh... El cuerpo... Jorge... Está hecho de bernil... ¿Eh? ¿Eh? Un ultra chenil... O un bernil... Muy finito... ¿Eh? El más... El más fino de todo... Eso lo podés hacer... Podemos hacerla más grande todavía... O más chiquita... Si la quieren hacer más grande... En vez de utilizar una sola hebra... Utilizan... Un trenzado de dos hebras... Lo que hacen es... Retorcer... Retorcer las fibras... Atarla... Queda toda retorcidita... Y queman la puntita... A ver... Creo que tengo alguna... Sí... Miren... Es más chiquita todavía... ¿No? Pero... ¿Ven? Que... El cuerpito... El cuerpito es... Un poco más grueso... Es porque está retorcido... ¿Eh? Esta... Está... Está atada en un anzuelo 16... Cortita... Fíjense cómo queda... El material despelechado... Eso genera... Un movimiento... Un... Este... Un gatillo... Importante... ¿No? La trucha... La trucha... La trucha... Lo... 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 Lo ve eso... Y... 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 Le llama la atención... ¿No? Vamos a abrir un poquito... De vuelta... Brunito querido, ahí te estoy viendo, Hernán, ¿qué haces Hernán Estarita? De a poquito, vamos abriendo, vamos abriendo, vamos abriendo, así nos vemos, así me ven la cara, no me extrañen. Entonces, tenemos esta. ¿Qué podemos reemplazar el Ultra? El Ultra Chenile lo podríamos llegar a reemplazar, lo podríamos llegar a reemplazar, qué complicado, porque tendríamos que hacer un cuerpo extendido con alguna otra cosa. No se me ocurre ahora con qué lo podríamos reemplazar. Podríamos hacer un dabbing, una especie de dabbing loop muy apretado y retorcerlo sobre, o sea, el dabbing loop, una vez que retorcemos las dos hebras de hilo con el dabbing en el medio, marcar a la mitad de ese cuerpo de dabbing loop que hicimos, bien, bien apretado, o sea, va a quedar todo un choricito, y una vez que lo tenemos ahí, también lo retorcemos y lo ponemos y nos va a quedar un cuerpito retorcido. No sé si sería lo mejor de todo, pero podría funcionar. Todo esto, piensen que hay que ejercitar el lado izquierdo del cerebro, que es la parte creativa, y meterle creatividad y buscar en lo que tenemos. Eso siempre es importante. Fíjense, esta era la otra. Y acá está la de vida libre. Después, abajo del video, en los comentarios, voy a postear las fotos de todas las moscas que atamos hoy, y así les pueden quedar como imagen para el que la quiera tener y el que quiera tomarla de alguna manera. Carlitos Miguel, ¿cómo andás, Carlitos? ¿Qué diferencia entre esto a los gatos que tirábamos en el lima y medio allá por finales de los 90, no? La softhackle con el bithead, esta mosca con bithead de tungsteno, nosotros una vez que tiramos, baja muy rápido. Y cuando se tensa la línea, pescando en suspensión. Pero bueno, me estoy metiendo en las cosas que va a hablar Fernando y el maestro. Espero que nos pueda ilustrar completamente sobre todas estas técnicas. La softhackle, un moscón, esta mosca es fantástica. La verdad que me ha dado muchísimas satisfacciones en todos los tipos de pescas que he hecho. Desde hace muchísimos años, la uso casi toda la vida. Gracias a la rotura de cabeza de Diego, de Dirito Flores, que vivíamos enfrente y pescábamos mucho con el equipo liviano. Bueno, esta mosca de siempre, la softhackle, anaranjada, total. La Frenchie, acuérdense, el cuerpo hecho de pluma de Faisán, cola de Faisán y algún ice diving. No hace buen foco esta, algún ice diving ahí, en un pequeño collarín, en un pequeño cuello. Un perdigón, básicamente un perdigón estilo español, falangista. Fíjense, ahí se ve la cola y el cuerpito bien laqueado, cosa de que tiene una penetración en el agua muy, muy, muy importante. Bueno, esto ha sido todo por hoy, en sábados circulares, como dirían por ahí. Pasión de sábado, vamos a pasarlo por ese lado. Igual yo no soy muy de ese tipo de música, pero bueno, por ahí les pongo un heavy metal y salen... Lo que pasa es que si pongo heavy metal, lo voy a matar gatos. Lamentablemente para esto tengo que poner una música clásica, algo muy relajante, porque si no me pongo loco. Pero bueno, espero que les haya gustado. Lástima ahí que Mark Zuckerberg en un momento nos cortó la transmisión. Este fanático de pescador con mosca seca tradicional y no le gustan las ninfas, así que nos cortó la transmisión. Pero bueno, están los dos videos. Espero que les haya gustado. No se olviden de ver la programación de Fly Fishing Argentina, porque tenemos mucho en la semana. Fernando Mozo, el miércoles, ¿qué les iba a decir? Lo tenemos a Sergio Salvatore también, no me acuerdo cuál de los días viene. Y que vamos a tener una muy buena, muy buena charla de omnívoros seguramente. Y de todo lo que son frutos blandos. Así que bueno, muchachos, a seguir disfrutando de estar adentro. Lamentablemente es así, pero bueno, no nos queda mucho por hacer. Acá los vamos a seguir acompañando. Les mando un abrazo grande y gracias a todos por acompañarnos. En esto que fue y será Sábados Circulares.